Alguien muy querido por todo el mundo y que tanto hace por la gente que le falta. Y Margarita, quizás seas la persona más autorizada para hablar de este tema porque estás en contacto con la pobreza permanentemente. ¿Cuánta más gente se acercó al comedor? ¿Cómo ves estas cifras que hoy arrojó este estudio que dice que hay 1.400.000 más de pobres? ¿Vos sentís esto reflejado en la gente que se acerca a pedirte ayuda? Sí, se siente mucha más necesidad porque también acuérdese que esto afecta el trabajo. Las obras también están paradas y hay poca ocupación y mucha más gente desocupada. Y eso se nota, ¿no? Eso se nota. Y bueno, nosotros esto lo venimos notando del año pasado, pero ahora con un poco más de intensidad por asunto de todo el cambio que ha habido, ¿no? ¿Pero qué notás? ¿Que hay más gente que ha perdido su empleo? ¿Que hay más gente que no le alcanza? ¿Que quizás vivía en una clase media-baja y llegaba inclusive hasta pagar sus impuestos y con el tema de las tarifas altas no ha logrado mantener su nivel de vida y por ahí va a pedir comida? Sí, sobre todo, por ejemplo, nos pasaba que por ahí trabajaban los dos jefes de familia y era como que podían apalear la necesidad, ¿no? Y ahora como que trabaja uno solo del grupo familiar y eso no puede cubrir todas las necesidades ya por todo, ¿no? Por los aumentos, por la luz, por el gas y por todas las cosas que viene pasando, ¿no? Pero sí, se nota mucha necesidad. Bueno, Tama, Margarita, incluso menos trabajo por lo que decías recién, ¿no? Sí, no solamente que a la gente le alcanza menos, sino incluso menos trabajo. Incluso hay menos trabajo. Usted sabe, joven, que yo no solamente estoy trabajando aquí en Buenos Aires, sino estoy trabajando en la provincia de Santiago del Estero, exactamente en Añatuya, donde mucha gente de donde yo voy trabaja en los tabiques, que son los tabiques, son la ladrillería. Y hoy los ve muy tristes porque no tienen salida, no tienen venta, y al no tener venta, es más gente prácticamente que no tiene otra salida, ¿no? Y que la ladrillería depende de la construcción. Claro, exacto. Y su forma importante. Sí, está parada la construcción y está parado todo lo que es ladrillo, ¿no? Y la gente, aunque sea poco o mucho que vendían antes, hoy no lo venden, ¿no? Vos, vos...